Vamos a acercarlo más, vamos a ver si es que podemos, ¿ya? No, ya se ve tanto, es opaco Ahí, ahí creo que está bien, ¿verdad? ¿Ven bien ahí o no? Sí, ahí está Estoy totalmente nervioso porque nunca he visto una cosa así Espera, 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 un poquito, espera, esperate Vamos a darle un poquito más de alcance Prestame ahí, suma, presta Esto, esto, Crisito ¿Dónde? Ahí, ahí está Ahí está, vamos a enfocarlo Creo que estamos notando bastante, bastante bien Tómale foto, tómale foto a la cámara Mira, ahí está ¿Pero sale lo que gira o no? Ahí está, mira lo que está girando Ahí, déjale, 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 está girando ahí Ahí está la nave Cuidado, para tomarle foto Déjate que no lo tengo No, ya estáis Bueno, la nave